La suerte Me dio la oportunidad De tener todo en la vida Vieran como batallé Recuerdo aquellas humillaciones No tenía para las tortillas Todo me salía al revés Hasta que sucedió Lo que nunca esperé Todo se acomodó Y mi escuadra bien fajada A mí nunca me falló Lo que un día me propuse lo logré Y a los que nunca creyeron Aquí se los demostré La envidia, los fracasos y tropiezos Siempre me fortalecieron Siempre firmes con mis pies La palabra, el valor Fue lo que me ayudó Trate con la lealtad Ya saben viejos Con los cerros Activado está el señor Ahí le va compa Germán Y arriba Pasayuna Calisto viejo Recuerdo las jornadas Eran duras Las cosechas no dejaban Y mi viejo siempre al cien Las razas calentaban Las razas calentaban esos tacos Su mano sobre mi hombro Decía todo va a estar bien El recuerdo El recuerdo quedó El viejo se adelantó Mil consejos me dio Orgulloso llevo su sangre A donde quiera que voy Lo que un día me propuse lo logré Y a los que nunca creyeron Aquí se los demostré La envidia Los fracazos y tropiezos Siempre me fortalecieron Siempre firmes con mis pies La palabra, el valor Fue lo que me ayudó Trate con la lealtad Ya saben viejos Los cerros Activado está el señor ¡Gracias!